3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío historia de la cábala de abraham al mundo de abraham quien emigró a egipto y filtró algunas de las enseñanzas sagradas los egipcios aprendieron una parte del conocimiento fue de egipto que otros orientales adquirieron el conocimiento y lo adoptaron en sus sistemas filosóficos seguramente existe incertidumbre sobre la idoneidad de esta tradición pero ofrece una explicación plausible en cuanto a la similitud entre las creencias orientales moisés al estar al tanto de toda la sabiduría egipcia fue iniciado por primera vez en la cábala en la tierra de su nacimiento más tarde se volvió más competente en ella durante su maravilla en el desierto como puede verse la cábala es muy parecida al gnosticismo en ambos el conocimiento sagrado que dios retuvo del hombre le fue dado por su adversario la serpiente en el jardín que tentó a eva y los ángeles caídos que le dieron a la humanidad la cábala la gnosis en ambos casos el conocimiento la gnosis el conocimiento de dios se considera lo más importante no poseer gnosis no pecado se considera incorrecto porque sin tal conocimiento el hombre no puede conocer a dios este conocimiento se adquiere mediante la revelación no mediante el aprendizaje conocer a dios es el propósito de la cábala tanto el gnosticismo como las enseñanzas de la cábala fueron populares en los países del mediterráneo oriental alrededor y después de la época de cristo aquellos que se aferraban a cualquiera de las enseñanzas creían que eran los elegidos porque fueron iluminados al poseer el conocimiento de lo divino los que poseían tal conocimiento fueron transformados en seres que sabían que dios era dios el primer texto cabalístico que tenía un autor conocido se escribió cerca de finales del siglo 13 en la provenza este fue un breve tratado sobre la exira con más seguridad perteneciente al rabino isaac ben abraham conocido como el ciego su padre el rabino abraham de posquierre escribió la crítica inicial de los códigos legales de maimónides el rabino isaac se convirtió en la figura central de la escuela cabalística en provenza ya que fue citado para la siguiente generación el sefe yetzira que traducido significa libro de la creación dice que dios creó el mundo por medio de 32 caminos secretos de conocimiento que son las 10 sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo la cábala oculta anteriormente dijimos que según abraham el creador para salvar el mundo ofrecía dos caminos dispersar a la humanidad o enseñarle a superar su egoísmo según la cábala oculta sólo hay dos vías para llegar a dios y fusionarse con él el árbol de la muerte o el árbol de la vida su reverso el árbol de la muerte es el camino del estudio y práctica del talmud el árbol de la vida es el camino del estudio y práctica de la torá a dios sólo se llega por la torá o por el talmud no hay otro camino camino del talmud por el talmud del hombre se vuelve bestia si sigue el camino del talmud se presentará ante jehová como bestia camino de la torá por la torá el hombre se vuelve idiota si sigue el camino de la torá se presentará ante jehová como idiota esta cábala oculta los catapultará hacia jehová dios adam cadmon por ambos caminos el hombre se convertirá en adam cadmon el hombre primigenio colocado por jehová dios en el jardín del edén el adam cadmon era eso idiota y bestia a la vez una bestia idiota y degenerada creada por jehová a su imagen y semejanza quien quiera presentarse ante dios para fundirse con él deberá hacerlo como un adam cadmon no hay otra manera queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar